Recordarás el primer beso El primer día que te vi, enamoré de tu sonrisa, te quise para mí No habrá fronteras ni barreras que me separen de ti Te buscaré por donde quieras, sé que serás para mí No habrá fronteras ni barreras que me separen de ti Ven que te quiero, te quiero de veras, sé que serás para mí Amor mío corazón, tú serás mía Te buscaré por mar y tierra, así me pierda en el intento Sé que vendrá nuestro momento, si te fallé juro lo siento Sé que eres frágil mariposa, yo te daré una flor hermosa Yo te daré toda mi vida, van a sanar bien tus heridas Sabes bien, no te miento, es real mi sentimiento Solo dame ese momento, para demostrarte lo que siento Sé que eres frágil mariposa, yo te daré una flor hermosa Yo te daré toda mi vida, van a sanar bien tus heridas No habrá fronteras ni barreras que me separen de ti Te buscaré por donde quieras, sé que serás para mí No habrá fronteras ni barreras que me separen de ti Ven que te quiero, te quiero de veras, sé que serás para mí Ven que te quiero, te quiero de veras, sé que serás para mí Y no importa la distancia, al fin del mundo me voy Para estar contigo, ven mi amor Ven que te quiero, te quiero de veras Ven que te quiero, te quiero de veras Tú mi melodía, tú mis ganas de vivir Ven que te quiero, te quiero de veras Cuando estoy contigo, tum tum late mi corazón Ven que te quiero, te quiero de veras Ven que yo te quiero de veras De veras te quiero, de veras te adoro Sabes que eres mi tesoro De veras te quiero, de veras te adoro Tú me llenas de alegría, para mí eres todo De veras te quiero, de veras te adoro Eres tu linda melodía De veras te quiero, de veras te adoro Eres tú mi fantasía Goza mi amor Ajá, 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 goza Goza mi amor ... ¡Gracias!